...que es así. Y es algo hermoso lo que te pasa. De hecho, yo pagaría por volver a vivir eso. Es una sensación linda. Es muy lindo, es muy lindo. De hecho, cuando me pasó otra internación que tuve, que casi también me muero, por lo mismo, por el accidente, volví a ver a esa persona que yo creo que... ¿Pero qué persona veías? ¿Quién era? No sé, nunca vi ni ti. Pero vos creías que era... No era un pariente, no. Mariana, yo creo, con todo cariño y respeto que tengo, que Dios dijo, no es tu momento, déjame tirar lo que yo pienso, que es un milagro de Dios. También dijeron que venía el fin del mundo hace dos días y es mentira. Yo no creo en los fantámenes extraterrestres, yo no creo. Yo creo en otra cosa. Estaban todos asustados con el fin del mundo también, hace poco. Sí, 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 yo sé que sí. Pero es mucho más espiritual la discusión. Pero esto yo lo viví. Pero yo lo viví. O sea, yo tengo... No puedes negar algo que ella lo viví. Yo lo viví, está bien. Que lo soñó. Claro. A ver, yo lo viví. Pero concordemos en algo. Es un milagro de Dios. Dios le dijo, te quedás acá. ¿Me dejan charlar dos minutos mano a mano con Vero? Sí, claro. Para tratar de conocer su historia. Sí, es hermoso. Es una historia, de verdad, una historia muy dura, pero es una historia con un final tremendamente feliz. Con un ejemplo de vida muy grande. Es un ejemplo de vida muy grande. Alejandro, con un ejemplo de vida muy grande. Vero, querida, vos, yo te conozco hace mucho tiempo, laburábamos juntos, trabajabas en Tice Sport. Al poco tiempo que yo me fui del canal de Tice Sport. ¿Y qué te pasó? Te fuiste a Chile y un día llegaste con fiebre y no veías de un ojo. Empezaste a sentir esos síntomas. Sí, todo esto me contaron porque yo, de Chile, no me acuerdo más nada. Fui a un avión y no me acuerdo más nada. ¿Llegás a Argentina? Yo supuestamente, no. Me dijeron que sí, que llegué, todo bien, pero tenía mucha fiebre y nadie sabía que me pasaba. Perdón que no hablo. Sí. Bueno, y me dijeron que yo estaba mirando la tele y digo, tengo la mitad. Veías mal de un ojo. Claro, se ve que me contaron. Sí, claro, si me lo recordás. Claro, que la tele veía la mitad. ¿Venías con alguien, Vero, o quién te cuenta todo esto? Mi ex. Mi ex estaba conmigo y me dijo, no, yo le dije, mira, veo la mitad. Y él, que había leído un libro que los derrame y esas cosas, le dice, no, no puede ser que le pase esto con Verónica. O sea, era joven, sana. Claro, claro. Y ahí, bueno, fuimos al médico, la vista estaba perfecta, entonces era mucho peor porque, bueno, era algo del cerebro. Estabas teniendo en ese momento un accidente cerebrovascular. Sí. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Cuándo te da el ataque, el infarto cerebrovascular? No, y se ve que ahí ya empezó, se ve que se empieza, yo entiendo que la vena se empieza a cerrar, a... A apretarse. Sí, y se produce el derramo. Y entonces, claro. Y nada, y ahí ya, nada, fue al alemán. A partir de ahí, vos no te acordás más nada, a partir de ese momento. No, hace cinco días antes no me acuerdo nada. No te acordás nada. Por eso me cuesta contarlo, porque no, me contaron todo eso. Hay fotos tuyas, Vero, que yo las he visto, son realmente, este, muy fuertes, donde vos estás acostada en una cama llena de tubos, llena de controles, de pantallas, este... Y en esa situación ocurre lo que para muchos es un milagro, y ocurre para lo que para otros no, no existe, que vos sentís que abandonaste tu cuerpo. Sí. Sentiste eso, literalmente. Sí, sí, sí. Es que yo lo cuento como un sueño. No, pero vos tenés que contarlo, porque es maravillosa la historia. No, claro, yo creo que fue un sueño, porque también, yo también, esta cosa de la vida más de la muerte. Sí, después. ¿Y qué sentiste, vos? ¿Cómo fue el sueño ese que viviste? En mi sueño, que estaba, me acordó, va, está dormida, y me despierto. Tu cuerpo, salió tu alma. Lo veo, gracias por ayudarme. ¿Saltó en las películas? Sí. Claro. Y ahí lo veo, muerta, y digo, ay, qué bueno, voy a dormir, qué bueno, voy a dormir. Sí, te ves vos, te ves vos muerta. Yo veo muerta, ya está, y yo estoy acá, y ahí estaba yo, muerta. Y vos dijiste, voy a dormir. Y digo, qué bueno, voy a dormir, qué bueno. Y ahí estaba un tío, cándido, que estaba al lado mío, no me dijo nada más que eso. ¿Ese tío estaba fallecido? Sí, sí, y mucho de amor para mí es él. Ese tío, entonces es una relación muy linda. Sí, sí, hermosa. Y te tomó de la mano. Claro, en un minuto, otra vez, me pegaron, y me despierto, y digo, ¿por qué? Si yo quiero dormir, ¿por qué? Perdóname, cuando vos hablás que me pegaron, es el... Me pegaron, claro. Los médicos. Por los médicos, porque yo estaba justo con el... Problema en los pulmones, claro. Pero en ese momento tu tío te sentías que te llevaba hacia dónde. No, y de ahí empieza un sueño, que es para mí el más lindo de la vida, que me fui a un teatro, y empecé a poner un... Un sombrero. Gracias. Ajá. Así, y estaba sucio, qué raro. Todo eso en el momento que vos te ves, o sea, si tomamos esta experiencia que es realmente fuerte, ella, Vero, llena de tubos, reitero, en una cama, en un hospital, y se ve saliendo de su cuerpo, con su tío Candio, que ya estaba fallecido, que la quería tomar de la mano, que la quería llevar, y vos querías dormir, y ahí es donde se supone que te despiertan los médicos, ¿no? Claro. ¿Y qué ocurre? Y vas, te vas como a un... me decís que sentiste que te ibas a un teatro. ¿En un teatro? Un teatro, bueno. No sé por qué, capaz porque me gustaba el teatro, no sé, digo yo, yo cuando conté mi sueño, digo, ay, soy canchera, digo que... me dio que me voy a ir a un teatro, pero mi sueño fue así. Y nada, todo el mundo se iba, y todo el mundo sabía qué hacer. Hay una descarga terrible en la aurícula, no sé qué pasa, ¿eh? Sí, se escucha, se escucha. Sí, sí. Bueno, entonces... Y en un momento viene una chica y me cierra el telón. El telón. Gracias. Ajá. Yo digo, no, pero no, yo quiero ver por qué, por qué me... ¿Vos querías ir con todo el grupo? Claro, por qué, claro, por qué no me dejan... Hacía mucho esfuerzo, digo, bueno, se olvidaron de mí, bueno, me voy a sentar, a esperar, porque no puede ser que se olvidaron de mí. Ajá. Y ahí me senté, me... ¿Te relajás? Claro, y ahí otra vez me pelearon. Los volvieron a tu cuerpo. Mucho, mucho, mucho. A tu cuerpo. Y ahí. Igual, yo les dije, yo cuando estuve tres meses sin hablar nada, nada, porque tenía la... Y yo, siempre en mis sueños, yo estaba en coma, y yo le conté, le dije, ¿quién me pegaba? ¿Quién me pegaba? Y mi ex me dijo, Verónica, no te podés acordar porque estabas en coma. Y yo me acuerdo que... Pero te hagas. No, no, sí, pero cuando me pegaban las médicos para que vuelvan, en fin. Pero en ese momento de que estás eso, ¿cuánto tuviste inconsciente en una cama, este, dormida? Es que, y lo que pasa es que, no, estuve quince días en coma, y después cuando me sacaron todas las drogas y eso, volví, para volver en mí, tengo que fue quince días más, y después fue muy despacito. Benito, y ahí donde lamentablemente, bueno, tú llegás a ver a tu papá, cuando te despertás llegás a hablar con tu papá. Ay, gracias a Dios. Pudiste verlo. Ay, sí. Y al tiempo se te va. Sí, y papá me contó las fotos, porque papá, no se podía hacer, sacar fotos en coma, y papá hizo unas fotos, dijo, porque mi hijita va a estar bien, y estas fotos le va a gustar verlo. Y papá, nada, cuando me ponían aire para hablar, y papá lloró la primera vez cuando yo hablé, o sea, mal, pero hablé, y decía, te amo, te amo, porque no tenía muchas palabras. Entonces, te amo, me salía. ¿Vos llegás a tener recuerdos concretos de tu papi cuando, porque lamentablemente fallece? No, sí, sí, porque yo estuve, estaba en coma, en cola, perdón, estuve internada tres meses, y por esas cosas de la vida, papá vino esa semana, una semana toda, vio conmigo. ¿Qué edad tenía tu papi? Es que no me acuerdo, porque los números... Che, Verito, y lamentablemente, la historia es tan fuerte, chicos, y a la vez está llena de amor, porque Vero cuando cuenta esto, lo cuenta desde el amor. Yo ahora te voy a preguntar qué percepción o qué concepción tenés vos, Verónica, de la muerte o la partida de tu papá, porque vos pudiste percibir en tu propio cuerpo una especie de semi-partida, vos estuviste a punto de irte, y te quedaste, tal vez tu viejo hizo ese camino, te está esperando, te está esperando en algún lugar donde vos no pudiste ir, te está esperando en el teatro, tal vez, ¿no? Es que yo, la verdad que yo antes, mi papá no era ninguna religión, no sé cómo se dice, y mi papá me dijo, Verónica, cuando se muere, se muere, y terminó, y yo la verdad que creí, de chiquita creo con eso. Cuando pasó todo esto, yo le conté a mi mamá que cuando yo estaba en este sueño, ese que me morí, había un señor también, muerta. Entonces, cuando yo le conté, yo esta semana, esos tiempos, ese momento, yo estaba mucho miedo porque había un señor que se iba a morir. ¿A dónde estaba ese señor que se iba a morir? Yo en mi sueño estaba, yo estaba muerta, yo estaba muerta, y ahí un señor muerto. Que vos no sabías quién era. No sé qué era. Entonces, a todos los hombres, claro, pero a todos los hombres, que no le conté a los hombres, porque yo sabía que alguien se iba a morir. Y cuando le cuento a mi mamá, mi mamá me dijo, bueno, está bien. ¿De qué muere tu papá, Verón? Y cuando mi papá, perdón, cuando mi papá se murió, mi mamá me dijo, Verónica, vos te acordás del sueño que tuviste? Y yo empezamos a llorar. Claro. Verito, sí, dale, Vida. No, no, ¿de qué muere tu papá? Perdón la inmolencia que aparte lo dijo. No, no, creo que fue por los intestinos de los... Claro, que... Habiendo, igual, habiendo vivido, obviamente, que era muerte un padre, uno no lo supera, pero ¿no te sentís como más relajada o más tranquila sabiendo que por ahí tu papá, de verdad, como dice, Ale, puede haber tenido...? Yo perdí mi hermano. ¿Cambién? Que digo, mi papá es lo más de la vida, o sea, imagínate, era una relación hermosa. Qué lindo escuchar eso. Sí, sí, pero... Pero mi hermano es lo que, para mí, la verdad, es lo peor de mi vida. Verito, ¿y tu hermano lo perdiste mientras también estabas dormida? No. No, no, fue así. Llegaste a hablarlo cuando ya... Sí, ya estuve con él un montón más. ¿Es lo peor por qué, Verón? Sí, porque es mi hermano. Claro. Es como igual que... Pero, y qué joven, y los viejos, los señores, perdón, los papás y las mamás iban a morir antes. No, no nosotros. Pero, contame esto, y después de todo lo que te pasó, tuviste que aprender a hablar, ¿no? Tuviste, porque no te acordabas ninguna palabra. Nada. Y hablar también. Todo, todo. Leer, o sea, todo, todo, todo. Era... Pero, para, contame eso. Te despertás, y ahora le voy a preguntar a Liliana Hormann la experiencia, que después voy a volver a ahondar en los detalles de Mariana. ¿Por qué qué feo? Ya pasó, hermoso. Ahora, cuéntame, cuando te despertaste y te decían, tenías ganas de decir, dame una lata, o dame un vaso, ¿no sabías lo que era? O sea, de cero. Una vergüenza me daban, porque no, así, así, no sabía, no sabía como se llamaba. No sabía nada, y el tema es que no sabía las letras, o sea, A, B, o sea, no, entonces... No, 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 entonces, era los... si vos ves las cosas cuando yo estudiaba... Palotes, como se llaman palotes. Claro, era un dibujo de pan, y cómo se escribe pan, y cómo se dice pan. Como primer grado. Y así, de chica, o sea, imaginate, grande, yo empezaba desde cero, todo. Igual es sorprenderte escucharte hablar así después de lo que está contando, de verdad. No, es perfecto, es absolutamente perfecto. Y aparte, ella no está enojada con la situación, viste que de repente vos estás hablando y ella dice, y yo creo que ustedes, y hacen como una cosita así, y todos le respondemos. No se enoja, no se enoja, se ríe de esa situación. Necesita que me ayudan, claro.